Los miembros del jurado y la sala juzgadora, en su deliberación continua y secreta, emiten su pronunciamiento conforme la siguiente votación. Ocho miembros por la afirmativa y dos por la negativa. Ahora, atento al resultado de la deliberación, el señor Intendente Luciano de Marco, de la Municipalidad de Ciudad Perico, debe ser sancionado. El pronunciamiento dado por la mayoría es que se lo debe sancionar por los dos cargos que se le endilgan. Gracias por ver el video.